A pobres y razones, versión acústica La voz de... Ya Otra vez Ya Ok, vamos ahí Bueno, los que la conocen, por favor, nos acompañen en el coro, ¿no? Ok 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 Hay razones que nos mandan la razón Amores completos Amores infiernos Amores completos Razones que engañan, razones que abastan Amores completos Amores 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 que nos matan la razón Amores completos Amores inquietos Amores completos Las ores que ganan, las ores que arrastran Amores completos Amores inquietos Amores completos Las ores que ganan, las ores que arrastran Hay amores que enciende una estrella en un salvaje Hay amores que apagan la brisa de la calle Amores sin razón Amores que enciende una estrella en un salvaje Amores que enciende una estrella en un salvaje Amores completos Amores inquietos Amores completos Las ores que engañan, las ores que arrastran Amores completos Amores inquietos Amores inquietos Las ores que engañan, las ores que gastan Amores inquietos Amores aucun Amores que ganan, las ores que hacer Amores slots Amorestes Amores que enciende una estrella en un salvaje